Bien, seguimos en Salamanca, precisamente frente al parque infantil Sisto Chávez Holguín. Vemos pues ciertas deficiencias en la parte de la infraestructura. Para eso pues la regidora Teresa Rondón nos va a informar, ¿no? ¿Qué se piensa o qué se tiene planificado para poder mejorar este centro de esparcimiento? A ver, ese parque se deterioró muy pronto de la inauguración, entonces lo que estamos trabajando nosotros es un proyecto de mejora para lo que viene a ser no solamente el parque infantil, sino la plaza de armas. Bien, hemos visto y hemos recorrido también, tenemos las imágenes que también la humedad de una u otra manera ha afectado parte del pavimento y también las partes que de una u otra manera son el soporte de los parantes aquí en los exteriores. Claro, influye bastante lo que es el tema técnico, puesto que Salamanca es una área de salitre, de brisa y eso deteriora muy rápido el material. Por ello que el trabajo que se está realizando en conjunto el ingeniero por parte de la municipalidad es hacer un proyecto bueno. ¿Algunas certificaciones técnicas no se consideraron pues en la ejecución de esta obra? Claro, para ver este problema del parque tan deteriorado es porque hubo deficiencia técnica. ¿Consta de actos? Se hizo la documentación del caso, se realizó la documentación del caso, la denuncia por parte de la infraestructura del parque infantil. Bien, de una u otra manera ya usted, vale la redundancia, tiene planificado, realizaba mejora usted en este parque infantil. Claro, el proyecto consta en el mantenimiento de lo que es el parque infantil y lo que tenemos en la plaza de armas también. Bueno, para informar al pueblo de que el periodo que es partícipe de mi persona está trabajando. Hemos tenido retrasos, contratempos, uno de ellos la pandemia, pero con la voluntad de Dios estamos tratando de encaminar nuestros trabajos, nuestros proyectos para beneficio de toda la población de Salamanca, Magdalena y todos sus anexos, todos sus centros poblados. ¡Gracias!